Orlando Goya y Emilio Gutiérrez, este es el sentimiento de los chalechos Nada es verdad, que te han dicho de mí Que te fallé, es para hacerme sufrir Calma mi vida, no llores más, que tu tormento desmia también Es esa gente que no hace el bien, por hacer el mal No te das cuenta del daño que nos causa, el sentimiento poco a poco muere Hasta que llega el día en que ya no puedes, esa es la forma en que el amor se cansa Recapacita que tú no eres una niña, para que te trabajen con esa abladuría Sufres esa pena a mí también me lastima, y convierte en noche nuestros hermosos días Calma mi vida, no llores más, que tu tormento desmia también Es esa gente que no hace el bien, por hacer el mal Para los hermanos Fernandito, John Carlos, Julio Mendoza, en el valle ¡Adiós! 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 Te juro no le hago nada Calma mi vida, no llores más, que tu tormento desmia también Es esa gente que no hace el bien, por hacer el mal No voy a hacer una cruz con mis dedos, para jurarte que todo es mentira No más debes saber que nos queremos, que yo soy tuyo y que tú eres mía Basta de palabras, con eso lo digo todo, soy un hombre sincero, entiéndelo mi vida La felicidad al envidioso cláudico, y se ensayara junto, castigando con intriga Calma mi vida, no llores más, que tu tormento es mío también Es esa gente que no hace el bien, por hacer el mal